Hola a todos, soy Akibei. Bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Sí, gente, sí. Tengo cara de recién levantada. Efectivamente, me habéis pillado o yo me he delatado. Bienvenidos, bienvenidos. Estáis en un nuevo vídeo un tanto especial del año. Y gente, sí, me he despertado pronto para grabar porque ayer me fui de compras. ¡Tarán! Aquí está, la mercancía. Gente, me he ido a comprar las telas del cosplay sorpresa. Y sí, hoy las vais a ver. Estoy muy emocionada, la verdad. Y os voy a enseñar todas las telas y, sinceramente, yo creo que no vais a acertar qué personaje voy a hacer. Obviamente, todavía no pienso decir absolutamente nada, ni quién es, ni nada. Pero tenéis al final del vídeo una sorpresa. Así que nada, gente, antes de empezar os recuerdo que si os gusta el vídeo, dadle me gusta. Compártidlo si lo veis necesario. Además, también te puedes suscribir a este maravilloso canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Además, abajo en la descripción tienes todos los links, redes sociales para que me sigas donde quieras. Y tienes el botón de miembros para hacerte miembro del canal y ayudarme con unos molisas mensualmente para financiar toda esta locura. Entre ellas el cosplay sorpresa, vaya. He procurado que sea lo más barato posible, pero esta vez ha habido ciertos problemas. Lo vais a ver en el vídeo. Vamos a empezar, vamos a ir al grano. Espero que os guste. Os enseño las telas del cosplay sorpresa, a ver quién acierta. Creo que no vais a acertar. Bueno, aquí tengo todas las telas del cosplay sorpresa. Os voy a decir qué tipo de tela es y cuánto me ha costado. En total, pagué veintipocos euros. No sé exactamente, sinceramente, no sé exactamente. Pero os voy a decir también a cuánto está el metro actualmente la tela que hay. Vaya tela. Nunca mejor dicho. A ver, en primer lugar os voy a enseñar... Aquí tengo la bolsa con todas las telas. Os voy a enseñar... Venga, esta. ¡Ah! ¡Hilos! Hay mucho hilo suelto del corte y un poco lioso. Pero bueno, tendré que cortarlo. Bueno, estuve mirando telas. Yo cuando llegué, dije mis opciones y mis pensamientos respecto a qué telas quería yo para el cosplay. Claro, la señora de la tienda de telas, que siempre amable... Fui, por cierto, a la tienda de telas de confianza, a la que siempre suelo ir. No a la tocha tocha, sino a la de barrio. Y le pregunté a la señora que siempre me atiende, pues, algunas cosas y tal. Y me dijo, mira, este tipo de telas son un poco más caras, pero son mucho mejores para hacer lo que tú quieres y tal. Entonces, bueno, no tenía un tipo de tela que yo iba buscando. Pero de todas formas, creo que ya sé que puedo hacer para justo lo que quiero. La cosa es que había una cosa que tiene ese color. Es que no puedo hablar en clave, gente. No puedo hablar en clave. No se me da bien hablar en clave. Yo no valgo para espía. Tengo aquí esta tela. Tela marrón. Un marrón normal. Un marrón un poco oscuro. Es tela de algodón. Tela de algodón que creo el metro estaba a 8 euros. Sí, no. Ocho y poco. Ocho y poco. Estaba ocho y poco esta tela. No he cogido un metro entero porque no lo necesito. Lo necesitaba para una cosa en concreto. Y como el ancho del corte es bastante tocho, pues, obviamente, no necesitaba un metro. Pero bueno, aquí está la primera tela. La verdad es que es un marrón muy bonito. Fíjate que yo no soy muy fan de los marrones, los colores tierra en sí. Porque no me suelen quedar especialmente bien. Pero este marrón es bonito. Además queda muy bien con el resto de colores. Vais a ver porque es que resulta que, claro, tiene unos colores este personaje. Que, sinceramente, yo buscaba algo más saturado. Pero gracias a esta mujer de la tienda me he encontrado con que he tirado por otros colores un poco más realistas. Pero que bastante bien, oye, bastante bien. Y mirad los hilos. Pero bueno, primera tela. El color marroncito. Segunda tela. Esta me da un poco más de miedo. Porque no estoy segura de si va a funcionar... En plan, va a ser suficiente para justo lo que quiero. Tengo algo de miedito. Pero bueno, parece poca cosa lo que cogí. Y me da a mí que voy a tener que ir a por más. No lo sé. Sigo teniendo miedo. Azul. Azul oscurito. La verdad, muy bonito. Estos colores sí que me quedan bien. Estos son lo típico de prueba de colorimetría. Eso. Y haces así y a mí el azul me ayuda bastante. En plan, el amarillo me sienta fatal en comparación. Y el azul este oscuro pues me sienta bastante bien. El caso es que me funciona mucho. Y me gusta mucho este color. Es muy bonito. Y creo que he tirado muy a lo justo. Tal vez debería haber cogido más. Esta tela también es de algodón. Y es como de... También 8 y algo. Y bueno, cogí muy poquito, como veis. No llega al metro, por supuesto. Creo que era medio metro o algo así. Y bueno, que es poquita tela. Creo que es incluso un poco menos que la marrón. Pero bueno. Tela azulita, muy bonita. Esto en concreto es para unos detalles. Os he dado una pista, no os quejéis. Por último, yo creo que literalmente lo más importante es una tela. Esta tela es diferente. Además se nota en el tacto, se nota en el cuerpo, se nota en todo de esta tela. Y es azulito. Es como un azul vaquero. Sí, es muy estilo vaquero. Como veis, tiene como una texturita. Y diréis, ¿qué tipo de tela es? Esto es lino. 13 euros el metro. Yo sé que el cosplay sorpresa siempre digo, no, tiene que tirar para ser barato y tal, no sé qué. Es que no había otro color parecido. En verano parece que los azules no son tan comunes. Porque esta tienda va por temporadas o por demanda. Y en este caso, solo tenían esta tela disponible. La verdad, a ver, me va a quedar algo increíble. Pero claro, tela un poco más cara. 13 euros el metro. La cosa es que me cogí bastante. Sí. Aquí hay más de un metro. Está muy buena la tela, sinceramente. Es muy bonita, es muy realista. Da gusto tocarla, sinceramente. Entonces merece la pena. Y además, como es la tela que más voy a usar, porque es la pieza del cosplay más grande, pues oye, se agradece que al menos sea una tela buena para llevarlo. Además, no me queda mal. Me gusta como queda el color conmigo. Entonces, bueno, veremos qué tal. Tengo curiosidad, sinceramente. Tengo curiosidad. Aquí están las tres telas. Bien bonito, oye, bien bonito. Marrón, azul oscuro y azul un poquito más clarito. Originalmente, los colores son más saturados. Pero así queda más realista y la verdad es que es muy bonito. Y queda muy guay. Voy a hacer un personaje así, pero un poco más realista en lo que tiene. Pero esto no es todo. Porque resulta que yo iba buscando otra tela. De otro color. Porque resulta que tiene como unos bordes de un color específico y tal. Entonces me dijo la de la tienda. ¿Y por qué no pruebas a hacer un rebete? Antes que hacer lo que es tú hacer todo el... Como el bordecito de la tela, de la pieza que vas a hacer y tal. ¿Por qué no pones un rebete y ya está? ¿Por qué no lo haces con rebete? Y yo nunca lo he hecho. Y me dijo... Espera. Y me enseñó esto. Esto es... Después de 10 años haciendo cosplay, nunca he probado a poner el ribete este. No sé si lo veis, que por dentro tiene un doblez. ¿Eh? Y aquí también. Para hacer el bordecito que quiero yo hacer. Claro. Me dijo... Mira. Tengo aquí... Creo que son 2 metros esto. Y me dijo... Pa'lante. Toma. Y te lo haces. Y yo en plan... Vale. Y me dijo... Busca en internet cómo hacerlo. Es sencillo. Ponte y tal. Y yo... Gracias por el consejo. Y por eso hay que ir a tiendas de telas de barrio. Porque tienen tiempo para explicarte cositas. Y está muy guay. Yo agradecidísima de que me enseñase esto. Así que... Ya os contaré qué tal mi experiencia. Y si sale bien. Hago tutorial de cómo hacer o poner un ribete. Investigando y probando cosas nuevas. Está guay. Está guay. Y bueno. Esas son las telas del cosplay sorpresa. Tened en cuenta que originalmente son más saturadas. Pero he tirado por algo más realista por las circunstancias. Entonces está guay. Está guay. Me gusta. Creo que va a quedar incluso mejor. También debo decir que he pedido la peluca. Ayer mismo la pedí. En teoría me va a llegar a tiempo para el directo del cosplay sorpresa. Tengo un pelín de miedo. Pero a la vez estoy emocionada. Y la peluca ya la veréis. Ya la veréis en el directo. Tranquilamente. Por ahora. Antes de cerrar el vídeo. Os voy a enseñar esa sorpresa que hay. Sí gente. Tengo el cartel del cosplay sorpresa. Y os lo voy a enseñar. Ahora mismo. Aquí tenéis el cartel del cosplay sorpresa. Sí. Va a ser en esta fecha. Sí. Lo tengo preparado. Sí. Para entonces va a ser así. Aquí tenéis el cartel. Lo publicaré próximamente en comunidad. De YouTube. En Instagram. En Twitter. En todos los sitios. Para que lo tengáis presente. Van a ser varios días. Y oye. Yo emocionada. Como siempre os digo. Si las siluetas que veis en el cartel. Son originales del personaje. Entonces. No es algo random. No es casual. El cartel os dice pistas. Entonces bueno. Ahí tenéis el cartel. Para que apuntéis fecha. Voy a hacer en directo. El cosplay sorpresa del año. Durante varios días. Porque lleva su trabajo. Y nada gente. Que estoy muy emocionada. Tengo muchas ganas de que lo veáis todo. Tengo muchas ganas de. Hacer este año. Este cosplay. Y ya os he ido diciendo alguna pista. Pero bueno. Creo que no lo vais a acertar. Es un personaje que llevo. Muchos años. Queriendo hacer. Pero que no lo hacía. Porque bueno. Porque tenía otras prioridades. Pero esta vez he dicho. Cosplay sorpresa. Va a quedar guay. Entonces aquí tenéis el cartel. Presente. Y nada gente. Que espero que os haya gustado el vídeo. Ahí están las telas. Todo. Dios mío. Qué emoción. Qué emoción. Creo que me va a quedar guay. Creo que estoy echando demasiadas expectativas. Y luego a lo mejor no me queda tan guay. Ay madre. Inseguridad. Bueno gente. Pues eso. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Dadle a me gusta. Compartidlo si lo veis necesario. Además también te puedes suscribir a este maravilloso canal. Y darle a la campanita. Para que YouTube te avise cuando estuvo vídeo. Además. Abajo en la descripción. Tienes todos los links en mis redes sociales para que me sigas donde quieras. Y el botón de miembros para hacerte miembro del canal. Para ayudarme con unos morises mensualmente. Para financiar toda esta locura. Sí. Veintipico euros en las telas. Así que ya veremos. Ya veremos presupuesto final. Os lo diré en el directo seguramente. Así que. Cosas. No sé. Ya veremos. Porque luego siempre surgen gastos. De repente. Este año. Se me ha ido un poco de las manos. Y eso que no es. Algo mega hiper elaborado. Pero bueno. Voy a dejar de dar los pistas. Me voy a callar. Me voy a ir. Espero que os vayan muy bien. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo.